Saludarlos en esta mañana un poco fría en la ciudad de Guadalajara, que toma precauciones, vemos las condiciones actuales, 8 grados solamente en el centro de la ciudad, 5 en el aeropuerto de humedad, 88%. Ahora veamos la imagen de satélite y es que continúa avanzando el sistema frontal número 38, siendo impulsado por una masa de aire frío, la cual sabemos que provoca muy bajas temperaturas, algunas heladas matutinas en zonas del norte y centro del estado. Además, un evento de norte en el litoral del Golfo de México, en donde las rachas de viento pueden superar los 70 kilómetros por hora, por ende también se espera alto oleaje y las olas pueden ser de 2 a 3 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Pero veamos por lo pronto qué es lo que nos espera en el occidente del país. Para Aguascalientes, León y Morelia tenemos temperaturas máximas esta tarde, 21-22, con mínimas de 7 y 8 para mañana, Tepic, Nayarit, 24 y en Colima sube a los 27 grados. Aquí en el estado de Jalisco, igualmente, algo de nubosidad parcial durante la tarde, sobre todo para la región de la costa, en donde las temperaturas máximas oscilan entre los 24 y los 26 solamente, con mínimas para mañana de 16 y 18, Colotlán máxima de 21, mínima de 6 y en Ciudad Luzman amanecen con 8 grados. ¿Qué es lo que nos espera aquí en la ciudad de Guadalajara? Esta tarde la temperatura máxima se queda solamente en los 23, al anochecer de 100 de los 12 y los próximos días estaremos amaneciendo aún solamente con 8 y 9 grados. Cuídense mucho, que tengan un excelente día y aquí continuamos con más de las Noticias GDL.